El primer número de solicitudes de familias campesinas que reclaman predios está en Antioquia, departamento donde los jueces han ordenado a 27 empresas restituir tierras que fueron adquiridas en medio del conflicto armado. Antioquia es el departamento de Colombia con más denuncias de despojo de tierras. Antioquia es el departamento con más despojo a nivel nacional, hay 21.700 víctimas y de ellos únicamente se han resuelto 1.670 casos. O sea, caen 20.000 casos para resolver. Los jueces ordenaron a más de 25 empresas antioqueñas restituir tierras a sus propietarios, compulsaron copias a la fiscalía. 62 empresas que fueron condenadas a restituir tierras en escala nacional, 27 es casi la mitad de esta cifra que son registradas en Medellín. Y aparte de eso, son los casos más graves de despojo que conocemos. El conflicto armado involucró a varios sectores legales e ilegales del país. Lo decía el expresidente Álvaro Uribe, en privado lo llamaba como la segunda colonización paisa. Yo creo que eso es lo que se constituyó fue en el despojo. Son 620.000 hectáreas las que han sido despojadas en nuestro departamento. En Urabá han sido asesinados 22 reclamantes de tierras desde 2008.